¡Hola mis amigos de Latinoamérica! En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre la línea DS de 800W de TARAMPS. Acá tenemos tres modelos de amplificadores que tienen varias diferencias entre ellos, pero todos ellos tienen 800W RMS. Aquí son amplificadores de múltiplos canales. Comenzando por el amplificador DS800X2, un amplificador que tiene dos canales de 400W RMS hasta 2 ohmios o una puente de 800W a 4 ohmios. Es un amplificador full-rango que puede ser usado para todos los tipos de parlantes. Acá tenemos el amplificador 800X3. Un amplificador que tiene dos versiones, la versión de 1 ohmio y la versión de 2 ohmios, donde tenemos dos canales de 200W RMS y un otro canal de 400W RMS. En la versión de 1 ohmio, dos canales de 200W RMS a 1 ohmio, más un canal de 400W a 2 ohmios. O en la otra versión de 2 ohmios, dos canales de 200W RMS a 2 ohmios y un canal de 400W RMS a 4 ohmios. Este amplificador tiene una diferencia para el otro amplificador que tiene su entrada tanto RCA cuanto a cable. Acá también tenemos el amplificador DS800X4 con 4 canales también en dos versiones, 1 ohmio y 2 ohmios. Aquí tenemos el amplificador en las versiones de 1 ohmio. Tenemos 4 canales de 200W RMS a 1 ohmio y sus puentes son de 2 ohmios, 400W cada puente. En la versión de 2 ohmios, tenemos 4 canales de 200W RMS hasta 2 ohmios y sus puentes son de 4 ohmios, 400W RMS. ¿Ok? Vamos a ver algunas imágenes de él. Bien amigos, ¿le gustaron las informaciones? ¿le gustaron los productos? Vamos a hacer un vídeo para cada producto así, hablando en detalles cada un de ellos. ¿Cualquier duda? ¿Cualquier sugerencia? Escribirla aquí abajo. No olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima!